Bueno chicos como están el día de hoy acá Vamos a continuar con nuestro juego Lo que estaba pensando antes de empezar a grabar Era que realmente estos juegos antiguos arcade Realmente vuelven a llamar la atención de la gente después de mucho tiempo Yo me acuerdo que cuando chico yo los jugaba Y en ese tiempo uno realmente era como que lo mejor que había No había otra cosa mejor Y verlos nuevamente acá O sea verlos, poder jugarlos Y que estén innovando Porque claro Han hecho la... Este juego no es que ya haya existido No ha existido nunca y es la primera vez que lo crean Pero me refiero a que han mejorado mucho Siguen siendo retos Pero los han mejorado mucho con el diseño Con un montón de cosas que antiguamente no se utilizaban O no habían en el mercado Entonces me parece increíble De que esto esté sucediendo de nuevo Porque realmente es como que para mí un agrado Me encantan los juegos retos Me parecen increíbles Y creo que me dan un muy buen tiempo O sea me hacen pasar un muy buen rato Este juego es larguísimo Llevamos jugándolo ya como... Creo que 18 episodios o no sé Por ahí Nunca llego sin la cuenta Porque... Son muchas cosas las que voy grabando Eh... Entonces no les podría decir exactamente En qué lo que voy O sea en qué episodio voy realmente Pero... Me agrada mucho Me ha agradado mucho Y de hecho Me lo quiero dar vuelta Pero... Nos va a costar bastante No lo veo fácil Eh... Todos los días bajan los skills Eh... Necesitamos conseguir Más skill points Que es una de las cosas fundamentales En esto Eh... Para mí es como lo fundamental ¿Verdad? No... No hay... No hay otra cosa que no sea más fundamental Que las skills Porque... En base a ellos Es como que lo que vas a tomar Como una decisión O sea... Vas a tomarlo como... A qué te vas a ir O sea que vas a mejorar Como ataque Y acá arriba Sale el poder La espadita es el poder ¿No? Y lo otro es la adición O sea... 8... 8... 7... 7... Y estos acá son por ejemplo La patada 4... 7... Después 11 por ejemplo Entonces por ejemplo Tenemos este uppercut La patada esta pega 7... Esa patada pega poco Esa patada pega 6... Pero te quita 4... Eso te quita 6... Eso te quita 8 por ejemplo... hay que saber combinar también porque si te quitan demasiado lo más probable es que pierdas yo estoy tratando de hacerlo lo mejor posible estas peleas me sirven aparte bueno si pierdo la pelea quedo dañado inmediatamente y eso bueno afecta en el periodo en que puedo pelear de nuevo en una de estas peleas por decirlo así si pierdo la batalla no voy a poder pelear en una de estas peleas un buen tiempo voy a tener que durante tres o cuatro días evitarlas porque vamos con un tema de colapso mental ahí que no nos deja hacer nada entonces la idea sería ganar obviamente que si se le acaba la estamina le vamos a ganar porque el tipo recibe más golpes de nosotros así que la idea sería esa la idea sería que siga quedándose sin estamina y le podamos ganar es bien difícil ganar este tipo de peleas en serio por lo menos me ha costado mucho a mí y ahora bien le gané entonces hemos mejorado bastante la verdad tenemos 17 puntos y hemos mejorado bastante es agradable realmente que si es agradable entonces por ahora ahí no hay nada o sea tenemos el puntaje solamente nos falta un punto todavía para poder llegar a esto que estos son cosas que nos van a dar mayor ventaja pero para eso falta entonces no hay que adelantarnos voy a mi casa que es lo primero que voy a hacer y voy a entrenar en mi casa porque porque ya tengo dos máquinas chicos y eso hay que aprovecharla yo creo que estas máquinas tienen mayor eficiencia que las otras no estoy seguro pero me pareciera que sí por algo las venden por algo las puedes utilizar tú en tu casa y creo que es mucho mejor o sea realmente que sí por ejemplo ésta solamente te da fuerza pero igual y te da alegría eso me estaba dando cuenta recién y ésta por ejemplo alfombra te da de todo te da de todo un poquito entonces ahí bajamos nuevamente los skills si ya se dieron cuenta diariamente bajamos los skills entonces tenemos que intentar vamos a hacer esta pelea esta pelea yo voy a poder si la gane o no la gane voy a poder pasar al siguiente skill profesional que voy a tener espero ganarla obviamente el tipo pega mucho o sea realmente pega mucho pero yo también pego mucho así que a pesar de que ojo teníamos menos de aquel o sea que hay que ver qué tal nos va la verdad nos está pegando duro y espero ganar por favor espero ganar en serio que sí pero es difícil puedo ganar como puedo perder me están llegando todos los golpes le queda solamente uno de stamina le pegue 17 vamos a ganarle bien le ganamos chicos eso es genial le ganamos y ganamos plata también ganamos 20 dólares que no es tanto pero felicidad un montón y 10 puntos o sea eso quiere decir de que en este momento tengo para darle ya alguna rama o sea desde acá dice you have red snake so you walk faster traveling through the city taking entonces esto es para que me demore menos tiempo en viajar por la ciudad esto me da 15% más de agilidad por entrenamiento y esto de acá me dice when does he lose y esto me dice que gano 15% más de en la fuerza pero me voy por ahora por esto y después me voy a ir por este entonces yo no sé si este es un skill o es solamente un pasivo el pasivo quiere decir de que automáticamente se genera no no es que lo tengas que utilizar para para generarlo no no usan el slot o no debería usar el slot ese es el pasivo pero no sé no sé si realmente es un pasivo o no lo es hay que ver la verdad no sabría decirles pero eso me va a ayudar bastante entonces tengo que verlo yo creo que es un pasivo porque es como para el entrenamiento en realidad yo no creo que no sea un pasivo yo creo que al revés creo que es un pasivo pero voy a sacar más plata me quiero comprar otra máquina ehm guiarme con algo de plata con poco plata o que sea no sé voy a dar si puedo porque si no me alcanza tiene que ser mañana igual una vez por semana puedo hacer ese tipo de de trabajo que me deja me deja más plata en el bolsillo entonces voy a comerme una de estas y me voy a acostar a dormir mi idea sería recuperar bastante más el ánimo por lo menos y la vida también pero la vida se va regenerando cuando come y al ánimo también pero a veces cuando baja mucho el ánimo no es tan bueno porque no entrenas tan bien o sea tiendes a entrenar menos que lo normal yo no sé voy a ver tengo una pelea voy a esperarme un rato la verdad tengo tiempo para esperarme o sea no es que voy a necesito antes de que se acabe el día claro pero no sé vamos a ver porque claro lo más probable es que caiga de ánimo si es que perdiéramos la pelea entonces voy a intentar entrenar un poco más de fuerza me voy a ir especialmente a fuerza en este caso porque quiero ir a esa pelea no sé entonces voy a esperar ya ahí ya me estando menos voy a obviamente tiene que ser antes de que se acabe el día no puede ser después porque si se acabe el día voy a bajar mis skills y eso me va a perjudicar completamente bueno voy a hacer esa pelea estoy lleno al 100% el tipo tiene mucha estamina así que yo no creo que no creo realmente que ganemos no no dudo o sea no sé no sé no quiero hablar de algo que no sé pero me pareciera que no no sé no tengo idea es que el concepto de estas peleas es bien difícil es bien 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 difícil en serio que sí chicos o sea puede ser que yo gane como puede ser que no si él pierde la estamina y se queda en cero va a perder lo más probable por ejemplo ahí ya lo voy ganando chicos y eso sería genial si le gano lo voy a hacer voy a ser muy feliz ya prácticamente le gane ya sabes el tipo ya le ganó así que nada chicos eso fue eso fue genial y eso va a ser también por el día de hoy he mejorado mucho en esta liga aunque no crean estoy ya he subido algo que no me sucedía y en la otra liga voy también bastante bien 246 puntos así que voy a entrenar y ya me voy despiendo piensas que en la carrera déjenme like sin video comenten en debajo del saben que abajo me da un link que dice únete al equipo le hacen click los vayas directamente a TGN desde ahí pueden unirse a ellos o sea comunicarse con ellos ver si es que quedan en el equipo de TGN si fuera el caso chicos ya saben no firmen inmediatamente el contrato léanlo asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando para su canal y más que todo eso chicos ya los veo en un próximo episodio de punch club pero vamos a continuar un rato más todavía tengo tiempo un rato más todavía me quiero comprar antes de que se acabe el episodio una máquina nueva para el departamento pero vamos bien hemos ganado buenas peleas o sea no para nada mal lo que necesito son más skills es lo que necesito y para eso necesito pelear así que no una por otra entonces voy a entrar en esta pelea y peleamos esto va a ser creo que lo último que vamos a hacer y veremos que es lo que va a pasar realmente entonces si gano sería genial sería muy genial o sea realmente estoy ganando peleas ahora antes estaba batiendo muchas peleas wow 17 o sea pero estoy pegando bastante la verdad es wow 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 25 eso fue mucho un golpe lo cambia todo vamos por favor Chuck Norris tú puedes estoy estoy preocupado no sé qué va a pasar eh pelea qué uff 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 uf uff 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 ufff uff los dos nos quedamos sin estamina pero eso no quiere decir nada ósea me va a ganar pero Wow Ahí le conecté uno muy bueno Pero me está pegando mucho más Me va a ganar chicos Me va a ganar Pero bueno, no importa Estamos perdiendo la meta y a perder de esa elección Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio De Punch Club chicos Y si, eso va a ser Eso va a ser Voy a trabajar